Le contaba a la audiencia, gobernador, de la muy grata experiencia de aterrizar ayer en la nueva terminal del aeropuerto de Cancún, una terminal sin duda primer mundo, y pues constatar el desarrollo que está teniendo este polo turístico, el más importante del país, pero que contrasta y así quisiera que comenzáramos nuestra conversación con noticias que resultan un poco desconcertantes, la explosión en un ferry, el clima de inseguridad que continúa en el estado. ¿Qué le diría usted a la audiencia respecto de estos fenómenos de contraste que hay aquí en esta parte del estado? Bueno, primero decirte que Quintana Roo efectivamente es un espacio, un sitio que gracias a la industria turística crece de una manera muy importante con una infraestructura turística muy fuerte de más de 100.000 cuartos hosteleros y que efectivamente tiene un aeropuerto que ha venido creciendo a lo largo de todos estos años. En el último, como tú acabas de mencionar, se ha inaugurado el terminal número 4 de este aeropuerto, que permite y le da opción de alcanzar hasta 31 millones de pasajeros. El año pasado fueron poco más de 23 millones de turistas los que llegaron, o sea, de pasajeros los que llegaron al aeropuerto de Cancún. Y es una terminal que tiene todas las facilidades, la tecnología, la modernidad que se requiere y que por supuesto le da una gran amplitud y potencial a nuestro crecimiento principalmente turístico. Y efectivamente también ante una situación de crecimiento y desarrollo económico, porque agregado a las maravillas naturales, a los maravillosos recursos naturales que Quintana Roo tiene, que son extraordinarios, pues hacen un polo turístico de gran atracción a nivel mundial, que nos permite hoy recibir una gran cantidad de turistas internacionales y nacionales que llegan todos los días a disfrutar de estos recursos naturales y de esa infraestructura. Y efectivamente ese éxito que Quintana Roo tiene en este sentido también le lleva a tener problemáticas que sin duda buscan y deben de tener una solución, una respuesta, y que nosotros hemos venido trabajando para lograrlo, para alcanzarlo, principalmente y casi todo tiene que ver con el aspecto y el crecimiento económico que se tiene. En materia de seguridad, como tú acabas de mencionar, prácticamente durante varios años, muchas de las policías estuvieron en el olvido, las instituciones de impartición de justicia dejaron alrededor de 100.000 expedientes sin investigación, sin revisión, se fue descomponiendo mucho el tejido social, más allá de la inversión turística que las ciudades tienen, y esto pues ha venido a provocar una ola de intranquilidad que hemos venido recuperando, que hemos venido trabajando en coordinación los órdenes de gobierno, los tres órdenes de gobierno, para alcanzar la posibilidad de que se devuelva esa paz y tranquilidad que los Quintana Roo se necesitan, que requieren, y que por supuesto garantice también la llegada de ese turismo que genera el crecimiento económico. A partir del inicio de la administración hemos venido haciendo crecer nuestra policía estatal, mejorándola en todos los aspectos, ampliándola a todo el Estado, porque aunque no es una policía estatal, está ubicada solamente en la parte sur del Estado, principalmente en la capital, el Chacumal, pero no tenía presencia en los demás lugares de Quintana Roo, ahí trabajaban fundamentalmente las policías municipales, y ahora ha venido creciendo ya nuestra policía, y tenemos ya base de operaciones y personal en Cancún, en Playa del Carmen, en Cozumel, donde estamos a punto de iniciar, y estamos teniendo también ya el inicio de las operaciones en Tulu, que nos permitirán entonces tener una presencia mucho más importante y mucho mayor de una policía preparada, profesional, que ha venido mejorando en todos los aspectos, que está totalmente equipada, que cuenta con más de 500 patrullas a disponibilidad del propio personal para que pueda hacer los rondines y la vigilancia que debe de tener. Pero al mismo tiempo también se ha venido trabajando con una fiscalía autónoma, que lo es desde el año pasado, y que busca tener y la impartición de justicia de manera correcta, que se atienda a todos los ciudadanos, que se facilite la denuncia, que se facilite la misma, que permita que haya confianza sobre estos órganos, que ha sido muy difícil el recuperarlo, estaban prácticamente perdidos, y se han venido trabajando precisamente para que se logre ello. Al mismo tiempo, cuenta con el apoyo de la Policía Federal, de las Fuerzas Armadas, la Policía Federal inició procedimientos adicionales con llevada adicional de personal hace algunos meses, que hoy nos permiten tener una cantidad muy importante de elementos que trabajan en conjunto con nuestras policías locales. En busca de poder lograr y ofrecer esa tranquilidad, y además estamos hoy a punto de iniciar un proyecto de vigilancia tecnológica, de videovigilancia, que incluye la construcción de un centro de control C5, la instalación de miles de cámaras, entre Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Chetumal, Tulum, algunos de los puntos más importantes del Estado, suficiente número de ellas, que nos permiten tener un mayor control y una mejor vigilancia, y también el apoyo que hemos iniciado ya en construcción de la Policía Militar, que estará también trabajando en el Estado, antes de que termine este año, y que son proyectos muy importantes que vienen a sumarse a los aspectos de vigilancia, en búsqueda de ofrecer esa tranquilidad y seguridad que los quintalarrónces merecen. El gobernador mencionaba a las Fuerzas Armadas y su labor en el apoyo a las tareas de seguridad. Los partidos que lo llevaron a usted a la gubernatura han estado en contra de la Ley de Seguridad Interna. ¿Cuál es su opinión como gobernador que vive de cerca el combate a la inseguridad? Sí, nosotros tenemos una coordinación muy importante con las Fuerzas Armadas, tanto el Ejército como la Marina. Trabajamos en coordinación con ellos. Tenemos puntos de reunión a través de los diferentes operativos que para ellos tenemos en materia de vigilancia. como te va el día de hoy, pues ellos no pueden ser primeros respondientes en el caso de vigilancia y de llegar y detener el crimen organizado o el crimen que se da de manera normal en las ciudades, sino que tienen que ir acompañados siempre de las policías. Pero sí, hemos estado haciendo y teniendo un trabajo muy coordinado, son muy importantes para nosotros, muy importantes para las acciones que emprendemos. Entendemos que exista esta política en materia de la Ley de Seguridad Interior, en materia de derechos humanos. Sin embargo, en el Estado y en muchos de los Estados que también lo han manifestado así, el trabajo coordinado con ellos es sin duda muy, muy importante para todos. Oiga, quiero preguntarle por el tema del ferry entre Playa del Carmen y Cozumel que explotó la semana pasada. Han pasado seis días. ¿Qué le dice la autoridad federal? Porque entiendo que es ella la que está realizando las investigaciones, entiendo que se llevaron pruebas periciales a la Ciudad de México. ¿Cuál fue la razón de esta explosión? Porque aquí me he enterado, por ejemplo, que hay personas preocupadas. El otro día hubo un incidente en el que una turista abandonó una pañalera y se provocó la paranoia o el pánico por pensar que se trataba de otro tipo de objeto. ¿Qué le dice la autoridad federal sobre lo ocurrido en este ferry? Bueno, mira, aún no tenemos los datos concretos o finales de esta investigación. Nosotros desde el principio hemos escuchado con mucha atención la información que las autoridades federales principalmente nos han ofrecido respecto de estas investigaciones. En un principio se pensaba en una falla mecánica. No tenemos todavía ningún dato que nos dé una explicación clara de lo que realmente ocurrió. Estamos aportando y apoyando a esta investigación. Sin embargo, no tenemos todavía una información que nos técnica. Hay alrededor de todo esto, Pascal, mucha polémica derivada de lo que esta compañía de barcos representaba. Sí, por el relación con Borges, ¿no? La competencia, sí, así es. Asimismo, la competencia que se daba alrededor de la misma, los diversos problemas que se habían generado por materia de investigación a la que la propia compañía estaba haciendo objeto. Por ello, es muy importante que las investigaciones sean muy claras, que sean lo más transparentes posible y que se diga exactamente lo que realmente es. Me parece que sería muy responsable dar alguna información o algún dato que creemos que pueda ser. Me parece que debemos esperar a que estas investigaciones se terminen, aunque podemos ver alrededor del mismo que, por ejemplo, hablar de un atentado sería muy complicado derivado de que esto se da una vez que todos los pasajeros han descendido del barco, que se hace pegado ya al muelle. En fin, o sea, realmente difícil pensar en una falla mecánica, sí, tal vez, pero también es muy difícil pensar en que sea un atentado por la misma razón de lo que acabamos de comentar. Una última pregunta, gobernador. El candidato de la coalición PAN-PRD, con la que usted también triunfó aquí en la elección de gobernador de 2016, se dice víctima de pues un uso faccioso de la PGR en su contra. No sé qué posición tenga usted al respecto, no sé cuál será su posición en el próximo proceso electoral, especialmente lo que tiene que ver con la elección presidencial, pero ¿qué opina de estos señalamientos de Ricardo Anaya respecto de la investigación de la que es objeto él? ¿Está correcta la PGR en continuar con estas pesquisas a pesar de que Anaya es candidato presidencial o tiene razón Anaya al señalar el uso faccioso de la PGR? ¿Cuál es su opinión? Yo considero que la Procuraduría General de la República debe investigar todo lo que significa una problemática en materia de violencia, crimen que existe en nuestro país y debe hacerlo en todos los casos me parece que en este momento de efervescencia electoral todo parecerá tener alguna tendencia política, todo parecerá ser diferente a ello, yo creo en las instituciones, estoy seguro de que debemos de ir mucho más allá de solo pensar en determinados delitos, yo estoy seguro que esto saldrá adelante, que deben aclararse bien las cosas y pedirle a la Procuraduría que el deporte siga trabajando en bien el desarrollo de nuestro país y en apoyo a que la violencia, el crimen disminuya en nuestro país y en nuestros estados donde tanto lo necesitamos y donde debemos de trabajar juntos para lograr mejores resultados. Pues gobernador, le agradezco mucho estos minutos para el programa. Muchas gracias y me da mucho gusto tenerte aquí en Cancún, que pueda disfrutar de este lugar, ojalá que así sea, y por supuesto invitar a todos quienes nos escuchan, a que nos visiten, a que conozcan este maravilloso lugar extraordinario que bien vale la pena tener como un mundo de vacaciones, de congresos, de trabajo, que sin duda lo hacen todavía más interesante. Muchas gracias. Gracias, gobernador. Carlos Joaquín González, el gobernador del estado de Quintana Roo. Vámonos.